Hola, queridos amigos de la poesía, queridos amigos, sobre todo, especialmente de Paraguay. No creo que haya un remedio más eficaz para sobrellevar esta penosa cuarentena que el auxilio, siempre amigo y siempre hermano, de unos versos. Voy a leeros el que quizás sea uno de los primeros sonetos que se han escrito en esta triste época del confinamiento. Lleva por título Soneto gongorino para Ana, confinada conmigo, pero ya corre más en lenguas de la fama con el sobrenombre de Soneto del confinado. Dice así Muchas gracias. 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 Gracias.